Ok, anduve por las nubes, buscando versos nobles También chicas en toples, acompaña a mi no hables nena Solo déjate llevar por el azar Te prometo un rap azul y tan vasto como el mar Naufragar y soñar, a los problemas olvidar Embriagar mi cerebro quiero en este triste bar Navegar y comandar un barco y no volver jamás Porque siendo honesto soy adicto a estas damas Sobre camas son sus tramas, que más da, me gusta el drama Mirar por la ventana y escribir fumando rama Intoxicado por tu aroma, soy de un avión que se desploma Parece pero el sol no sale detrás de aquella loma La noche me reclama, soy su propiedad privada No entendí la derivada, mucho menos tu mirada Mujer de burdel Ok, mira Aunque quisiera ya no puedo volver a ser un niño Que con más de mil colores mi puta conciencia tiño y no la extingo Como el amor que prestas cada noche Pero cada acción barata vuelve en forma de refroche Patrimonio del invierno, la nostalgia del pasado Recordar historias mutuas que nos han desenlazado De un mundo que ahora es mudo, hipócrita y un poco rudo Yo cambiarlo dudo, me lo impide en la garganta un nudo Que entre más escondas algo, todo el mundo lo sabrá Letra macabra es buscar amor en donde nunca habrá Mierda, me dedico a esto todo el puto tiempo Ya no sé ni qué escribir, solo me guío por el tempo Soy experto en eso, pero nunca he salido ileso En relaciones necias con amor, no sé ni qué es eso Esta carta escrita a oscuras con temor a hacerme cruel Especial dedicación a una mujer de burdel